¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 a los aficionados les vamos a pedir por favor separen lo posible mantener la calma para así poder seguir viviendo este contexto de turnos repito por favor a la aficionados tanto a la Aficionados a los a los simpatizantes que han venido a esta catamarca le vamos a pedir la mayor de las tranquilidades para que se siga jugando en este partido de fútbol lo simplemente es un encuentro de partido y por lo tanto que vamos a tener que tratar de encarnar los ánimos para que se siga jugando en este partido ¡Gracias! 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 Y empieza a llegar la luchada y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha te grita el gol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!